Un espectáculo, deplorable. Este fracasado no sirve para nada, Caroline. Ni para la vida en tierra, ni para la mar. Si parte a las Indias Occidentales, serás tú quien sufra. ¡Padre! ¡Padre! Venga, vamos, vamos arriba. Ese viejo miserable. ¡Te equivocas sobre mí! Ojalá sea así. Tú me crees, ¿no? ¿Es que no me ves? ¿De pie sobre la cubierta de un barco, haciendo entrada en el puerto? Y allí estoy, un hombre gallardo. Con un millar de doblones rebosando de mis bolsillos. Como gotas de agua, puedo verlo. ¡La cena! ¡Cómetela rápido! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Bien, ¿cuál es tu plan, amigo? Encontrar mi arma y robar un barco. ¡Que Dios nos ayude! No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizás estemos a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡La mar está revuelta hoy! ¡Se acerca un huracán! ¿Un huracán? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Hay muchos prisioneros en esos barcos ¡Libéralos! ¡Y navegarán con nosotros seguro! ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un bergantín por aquí Llegaré hasta ahí ¡Liberar a cuantos! ¡Losís! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja de retorcerte, pirata! ¿Me entiendes? ¡No tengo eso! ¡Vamos a cubierta! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! 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 ¡Los pedazos! Adelante, Capitán Andrajos. Dime que estoy arrestado. ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra. Te veré en tierra. Los ojos llenos de salidre no creen lo que ven. Ven y toma un trago. ¡Buenos días! Eh, Kenway. ¿Quién es este? Ade Wale. Oficial de cubierta del Yagdo. ¿Yagdo? Se me ocurren nombres mucho mejores para un barco. Ade, estos muchachos son lo mejor de nuestra creciente confederación. Ed Thatch, Ben Hornigol y James Kidd. He visto que le dejas llevar pistola. Tranquilo, Ben. Ade me salvó la vida. Y ahora busco hombres para completar mi tripulación. Por aquí no andamos cortos de hombres capaces. Pero ve con cautela. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas comportándose como si fueran los dueños del lugar. Ya veré a quién puedo reclutar. Un puñado de marineros del rey aparecieron hace dos semanas. No de marineros del rey, sacos de tape. ¡Suscríbete! 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 ¡Sería una pena negarle a la gente el espectáculo de la horta! ¡Haré que te revuelques en tus entrañas! ¡Si! Gracias. ¡Kengway, ¿no? ¡Estoy contigo! Capitán, ven deprisa. Ana, he rojado a un hombre, pretende encolgarnos. Tiene las manos manchadas con la sangre de muchos inocentes. El honorable representante de su... ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No es una fortuna, es pura fantasía. ¡Hola, Kenway! Y hacerte con un buen botín como Dios manda. ¡Sach! Nos reuniremos en la aldea pesquera. ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡El objetivo son los mercantes, muchachos! ¡Van repletos de cargamento! Busca una goleta con ese catalejo, Kenway. Podrás hacerte una idea del cargamento que transportan y también de su resistencia. No estás mofándome de mí, muchachos. Usa el catalejo. ¡Ven con fuerza, recosé, pedo! ¡Tormenta, capital! ¡Vimala! ¡No se siente el polo! ¡Tendremos que meterla, chicos! ¡Concéntrate, muchachos! ¡No se siente el polo! 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 No se siente el polo! ¡Ya! ¡No se siente el polo! ¡No se siente el polo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si es el hijo bastardo de William Kidd, sigue siendo un chiquillo. Pero ya es diez veces el diablo que fue su padre. Se hace raro verte aquí, Kenway, con ese aspecto tan engalanado. ¿Has robado el traje a algún petimetre de la Habana? No, señor. Lo tenía un cadáver que poco antes andaba por ahí con habladuría sobre mí. ¡Ah! Y bien, ¿qué es eso que he oído del ataque a una plantación? No me estarás engañando, ¿no? No demasiado. Todos los días pasan goletas cargadas de azúcar. Vienen de plantaciones cercanas. Y las más de las veces paran a vender alguna caja. Hoy vendrá un tipo que podría hacerte obtener muchos beneficios. Así que si quieres robar su plantación, te diré quién es. Sí, quiero. ¿El dueño de la plantación es un tal Beckford? Él mismo. Tiene docenas por estas islas. Y le sobra el dinero. Es la víctima ideal para un robo. Su agente está por aquí. Búscalo, síguelo, y te llevará hasta el botín. Comerciamos con precios que el señor Beckford considera justos. Y sus productos llevan su sello de calidad. Sí, es melaza y caña de azúcar de primera. Es innegable. Me alegra oír eso. A pesar de la naturaleza subversiva de vuestros negocios, resulta obvio que sois hombres de buen criterio. ¿Estás mirando? ¡Estás mirando! ¡Gracias!